¿Qué significado tiene el león de la tribu de Judá? El león de Judá se trata de uno de los primordiales emblemas de la tribu hebrea de Judá. Su historia se crea a partir del relato de Jacob con su hijo Judá. En el libro de Génesis se halla la leyenda de cómo el padre llama a su hijo cachorro de león, justo en el instante en el que se le cedó su consagración y así tomando el símbolo del león para relacionarla con el pueblo de Judá. ¿De qué es posible conseguir en los diferentes pasajes bíblicos que hacen referencia al león de Judá? Es posible deducir que Judá se trata a una alusión a una de las doce tribus de Israel. Judá se trata del nombre del cuarto hijo de Jacob, el cual recibió unas gracias especiales de parte del Señor en el relato bíblico que sería extendido a generaciones de su familia futura. En Génesis 49 del 8 al 10, encontramos Judá, te enaltecerá tus hermanos, tu mano en la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro león, Judá, de la presa sudiste, hijo mío. Se arqueó y se echó como león, así como león viejo. Quien lo despertará, no será exento el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagraron los pueblos. Representación del león de Judá Este emblema se ha manejado en diferentes corrientes religiosas, tradicionales y políticos. Es posible encontrarlo en forma de banderas, estandartes y esculturas, entre otras tantas representaciones hechas a lo largo de los años, entre las que se pueden encontrar. Estandarte Imperial de Etiopía Esta resultó ser utilizada en la época del emperador Aile Selassie I de Etiopía. Es una bandera que cuenta con tres divisiones de forma horizontal, de colores verdes, amarillos y roja. En sus esquinas, al igual que en la parte central inferior, es posible observar cómo se distribuyen cinco insignias del Orden de Salomón, y en una cruz central se encuentra conformada por una estrella de David. La bandera de Jerusalén Su raíz se localiza en la bandera de Israel, ya que ésta también cuenta con dos fracciones horizontales azules. En el centro de ellas se halla un escudo amarillo con el león de Judá en azul. La bandera de Jerusalén